Ahí vamos. Ahí vamos. No solo el remunerativo, sino que vemos un ambiente en el que el Congreso todavía no tiene una propuesta concreta. El domingo tuvimos un pleno en el que no se llegó a un acuerdo y un ejecutivo que se ha mantenido un poco alejado de lo que ha sido esta situación. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín, y buenas tardes a todos quienes nos están escuchando. Bueno, sí, mira, ahí hay un tuit mío, pero ese tuit no se refiere a la mesa, digamos, de discusión de la Comisión de Economía, sino a una mesa que se hizo ayer en la noche solo sobre el tema policial. Así es, así es. Rocío, yo quería empezar consultándote por qué siempre en el Perú tenemos que llegar a este límite, digamos, de conflicto. Nunca tenemos una solución temprana a los conflictos sociales y no siempre llegamos a este nivel en el que ni el ejecutivo ni el legislativo pueden llegar a un acuerdo para solucionarlo. Bueno, lo que pasa, Martín, es que la situación, digamos, de la situación laboral, de condiciones laborales y la situación de condiciones salariales en el ámbito del sector agroexportador es una situación que ya hace muchos años, años, lo estuvo denunciando la Organización Internacional del Trabajo. De hecho, la OIT y algunas instituciones peruanas, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, plantearon, hace ya varios años, en un estudio que se hizo en ICA precisamente, en esa época de espárragos, sobre la situación de las condiciones laborales, sobre todo de las mujeres, eran pésimas. Y a todo nivel, digamos, se habían planteado toda una serie de, digamos, demandas de parte de la OIT y de los trabajadores, por supuesto, que planteaban, por ejemplo, situaciones mínimas, como servicios higiénicos, entre otras, exigencias de condiciones laborales. Todo esto, por supuesto, ha, digamos, se ha visto mucho más, digamos, en esta situación de tensión, porque se han producido varias situaciones. En primer lugar, las últimas movilizaciones que, obviamente, permitieron que salga Merino y que entre Sagaste al Poder, lo que implica que las movilizaciones, o sea, que se ha demostrado que la movilización logró algo, en concreto. Y esto, digamos, yo creo que los trabajadores lo han visto, y han visto que, bueno, si ellos lograron eso, ¿por qué nosotros no vamos a lograr otra cosa? Pero las movilizaciones en un espacio rural y no en un espacio urbano, son movilizaciones en las que tú lo que haces es cerrar la carretera, algo que perjudica a mucha gente. O sea, es cierto, en el centro de Lima, cuando se producen las movilizaciones, se perjudica a toda la población que está movilizándose hacia el centro de Lima, que está en sus negocios, etcétera, ahí. Pero el perjuicio en una carretera como la Panamericana Sur es muy alto, porque ahí tenemos no solamente a los grandes transportistas que están llevando productos de un lado a otro, sino también, por supuesto, situaciones de urgencia, personas que se movilizan, ancianos, niños, enfermos, buses, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto de diferencia. Pero también tenemos otra situación, y es que durante la pandemia, la agroexportación ha seguido funcionando. Y es por ese motivo que mucha gente se ha trasladado a la zona de Ica y a la zona de Virú para poder tener acceso a un empleo. Ya no a un empleo digno, pero a un empleo, porque en ese momento no había empleo para gran cantidad de la población. Entonces, lo que ha sucedido es que se ha producido también una migración que ya venía de hace muchos años, una migración a zonas como lo que se denomina barrio chino, en fin, etcétera, que la gente va porque había empleo, entonces entran a trabajar. Pero cuando sucede también esta situación de las movilizaciones y los cambios, y cuando los mismos trabajadores comienzan a ser más golpeados porque las empresas comienzan a utilizar service, es decir, que en lugar de tener 39 soles, tenían menos y menos y menos y menos, entonces revienta, pues. O sea, era lo que se llama una tormenta perfecta. Rocío, ¿crees que esta nueva chispa que encendieron las movilizaciones en esta semana precisamente se dio producto de que el Congreso no haya llegado a un acuerdo en el pleno del fin de semana? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, sin duda alguna, porque yo creo que la gente tenía la expectativa de que algo iba a suceder, de que algo iba a, en fin, a mejorar, de que se iba a producir algo, ¿no? Pero lamentablemente no, no, digamos, no se produjo nada. Y no se produjo nada, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esta frustración en relación con el tema de la ley? Lo que hay detrás, lo que hay detrás, es, en primer lugar, que la comisión plantea una propuesta que proponía como, digamos, como remuneración del sector agrario un 25% más del mínimo legal. O sea, una remuneración agraria con un 25% más. Los trabajadores pedían prácticamente el doble, el doble y un poco más. Dos remuneraciones más, 25% más. Así es. Y la propuesta de la comisión especial es 25% más. Cuando se da eso, se da toda una discusión a la interna, en un espacio, donde estábamos los portavoces y también los miembros de la comisión especial y los miembros de la comisión de economía y los miembros de la comisión de trabajo. Y entonces, muchos de ellos, muchas personas que estuvieron en ese espacio, incluyendo Manuel Merino, dijeron que con 25% era imposible, se iba a destruir a todos los pequeños agricultores. Y bueno, resulta que estas personas son personas que tienen fundos, que tienen negocios agrícolas, que conocen, claro, conocen el negocio, pero que están interesados también. O sea, son personas que van a ser perjudicadas también. Se vio que hubo un cálculo en la votación, ¿no? O sea, de varias bancadas, tanto de APP, de Fuerza Popular y otras bancadas que tenían interés en que esta ley no salga, pues no con este 25%. Esto que te estoy comentando es algo que sucedió previamente. Entonces, en esa discusión previa dijeron, no, el 25% es intolerable, no, de ninguna manera. Ya. O sea, entonces, Oceda, del FREPAC, presidente de la Comisión de Trabajo, dijo, no, lo que ustedes están haciendo es bajarse lo mínimo, yo salgo con mi propuesta y mi propuesta es 50%. Y ese va a ser el texto sustitutorio. Y al final, él propuso el texto sustitutorio, sustitutorio, y era mucho más de lo que se había conversado, y no solo eso, sino que la misma gente que estaba en contra del 25%, iba a estar más en contra del 50%. Claro, 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 claro. Sí. Y lo que sucedió también es que otros grupos, como Nueva Constitución, e incluso algunas personas de mi bancada, sostenían que el 50% era muy poco, que tenía que ser 2.5%, y por eso también votaron en contra. O sea, que se fue a una votación sin llegar a un previo acuerdo, o sea, fue una votación... Se fue a una votación sin llegar a un previo acuerdo, a una votación que yo creo que hubo también, bueno, ahí quizás la mesa directiva debió de sopesar el tema y aguantar un poco la votación, pero bueno, se había convocado el pleno solo para ese tema, más otros temas menores, y bueno, ya estábamos... Se tenía que tomar una decisión, y bueno, entra a votación. Incluso se presentó una cuestión previa, y yo decía, no, pero a lo mejor ya hay una vez. O sea, en fin, fue toda una situación así un poco caótica, y bueno, esa propuesta sacó una mayoría en abstención. Cuando sucede eso en el Congreso, la ley no se puede archivar, sino que se tiene que ver una... O sea, salir de sin pase, ¿no? Salir de sin pase implica un cuarto intermedio, y eso es lo que finalmente se hizo. El presidente de la Comisión de Economía solicitó que se envíe a su comisión el texto para poder modificarlo, y en esa situación nos encontramos en este momento. Ajá. Estamos en una situación donde el texto ahora está en la Comisión de Economía. Tenemos al ministro de Economía, Walter Mendoza, en el Congreso, al ministro de Trabajo. Han presentado dos proyectos, ¿no? Uno tributario, otro laboral. ¿Cómo has visto? ¿Lo has revisado ya? ¿Has visto estas propuestas del Ejecutivo? ¿Qué te parecen? Bueno, la propuesta del Ejecutivo es mucho más baja de lo que nosotros habíamos propuesto en esa ley del 25%. Es 20%. Claro. Ellos dicen que no es posible nada más, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, acá la tengo, a ver, ellos dicen que además este 20% sería no remunerativo. ¿Qué significa eso? Que este bono, ese 20% no aumenta la CTS, ni aumenta la gratificación. O sea, es un bono que va a más. Es un bono. Bono extraordinario, digamos. Es un bono. Entonces, ellos dicen literalmente lo siguiente, ¿no? Dice, reduciendo el margen de ganancia promedio a niveles cercanos al 5%, lo que hará que invertir en el campo sea igual o menos rentable que otras alternativas. Y terminan diciendo, cualquier propuesta por encima de este porcentaje es insostenible. Ya, bueno. Y bueno. Y claro, sobre... Hablan de, por ejemplo, de que es algo también bien importante, pero eso pues no resuelve el problema urgente, y es el tema de la negociación de los convenios de los derechos laborales, las negociaciones colectivas. En el agro, en la agroexportación, la sindicalización es mínima. Hay un 3% de sindicalización. ¿Eso qué significa? Que los trabajadores no están preparados, que los trabajadores no tienen representación, que obviamente los amenazan. O sea, si se quieren sindicalizar, lo primero que van a hacer es dejar de contratarlos, porque es un trabajo temporal. Es un trabajo estacional. Entonces, bueno, te contrato a ti, durante tres meses me quiero sindicalizar, ya no te vuelvo a contratar, andate a otro lugar. Y así también es la situación. Entonces, se tiene que promover la sindicalización en el agro, y los agroexportadores tienen que entender que un sindicato no es para fregarles la vida, que un sindicato es para mejorar la situación laboral y para mejorar las negociaciones colectivas. Y lo que se está planteando es que se puedan realizar negociaciones colectivas sectoriales, como es el caso de construcción civil. La gran diferencia, perdón, entre el ingreso de los trabajadores, construcción civil, que puede ser 80 soles diarios, y los de agroexportadores, que son 40, es porque hay 50 años de tradición de sindicatos en el sector de construcción civil. La temporalidad del trabajo también era uno de los factores que no hacía llegarles a un acuerdo, ¿cierto? Claro, la temporalidad, porque el gran problema, por ejemplo, que dicen algunos, pero esto ya está resuelto en construcción civil, o sea, construcción civil y agroexportadores es muy parecido. Entonces, deberían de, digamos, asumir cuáles son las propuestas de construcción civil que se pueden, digamos, asumir en el ámbito de la agroexportación. Ahora yo entiendo también, entiendo, que la agroexportación depende del producto, ¿no? Una cosa es que tú coseches arándanos, que son muy delicados y necesitas mucha mano de obra, y otra cosa es que coseches papayas, que es diferente. O sea, no necesitas la cantidad de mano de obra para los arándanos. Entonces, claro, o sea, lo que ellos dicen es, pero nosotros entonces vamos a perder, vamos a cerrar. Pero yo me pregunto, después de 20 años con este tipo de promoción, ellos no se han convertido en un sector competitivo que simplemente el trabajador pide más y ya no pueden porque ya se destruye, se va toda la porra, nos hundimos, la agroexportación se hunde, pero entonces no son competitivos, pues. A nivel internacional no son competitivos, porque si lo fuera, podrían tener y decir, ah, sí, lo hacemos, pues. No son competitivos. Rocío, sobre la posibilidad de los beneficios tributarios que podría ofrecer el Ejecutivo, ¿no? Muchas voces decían que el Ejecutivo había quedado muy de lejos de lo que había sido esta situación, esta crisis, este conflicto con los agroexportadores, ¿no? Y que la pelota había quedado totalmente en el Congreso. Pero el Ejecutivo sí tenía esta facultad de negociación con los beneficios tributarios que le podían ofrecer. ¿Esto es cierto? Sí, por supuesto. Y ellos ahorita en esta propuesta me están proponiendo que del 2021 al 2024 los agroexportadores paguen el 15%. De ahí, del 25 al 27, el 20. Y del 28 al 30, el 25. Y en el 2031, el 29%. Y bueno, y en el caso de las empresas grandes, ahí se ha bajado un poquito hasta el 2028. Entonces, mire, yo francamente diría lo siguiente. En esta situación, en esta coyuntura, ante este tema, acá hay que tener voluntad política. O sea, de arranque lo que se requiere es voluntad política. Y voluntad política no implica, no, yo quiero 70, yo quiero 70. Porque no lo vas a obtener, ¿no? O sea, no, 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 no es... O sea, hay grupos que están interesados en que no se solucione esto. Hay grupos en que están interesados en que todo esto se ponga peor. ¿Para qué? Para entrar ahí y pescar a Río Revuelto de camino a abril del 2021. ¿No? Y yo creo que aquí hay que ser serios. Porque estamos hablando de un sector muy importante y de miles de trabajadores. Y ya ha muerto uno en Chao. Este joven ya murió. ¿Y qué quieren? Que hayan más personas que mueran o más personas detenidas o más personas gaseadas. Ayer en la mañana, la Policía Nacional entró al centro poblado de Villacurí, que es barrio chino, en la zona de Ica. y estuvo lanzando bombas lacrimógenas desde el helicóptero y muchas de ellas han caído en casas. Y las casas son casas muy pobres. Son casas de calamina, con techos de calamina o con techos de esteras. Y las bombas lacrimógenas han entrado a las casas y ha afectado a los niños, a las niñas, ha afectado a los adultos mayores. ¿Y eso qué es lo que ha hecho? Ha hecho que la población se moleste más, que estén más molestos. Ya no solo por el tema económico, ahora por el tema de la represión de la policía. Entonces, no podemos solucionar los problemas de esa manera. Esa no es la manera de solucionar los problemas. Menos meter a la gente, ¿no? Claro. Yo quería, un paréntesis para entrar ya al tema de lo que ha sido la represión policial y lo que ha sido estos días de conflicto, ¿no? El presidente Zagasti ha dicho hoy que cree que se puede llegar a una ley de exportación para todos y haciendo énfasis en las pequeñas y medianas empresas, pues, ¿no?, de este rubro. ¿Tú crees que en verdad se pueda llegar a un término medio? ¿Coincides con él o crees que, de todas maneras, alguien va a tener que ceder? ¿Pero en qué sentido término medio? O sea, de que ni las empresas sean perjudicadas como podrían haber sido ni que sigan manteniéndose, digamos, las condiciones precarias de los trabajadores, pues, ¿no? Bueno, a ver, digamos, el justo medio va a ser una posición que no les guste ni a los trabajadores, porque va a ser muy poco y no les va a gustar a los exportadores porque ellos lo van a considerar como mucho. Ese va a tener que ser el justo medio. Y, bueno, yo no sé qué decisión se va a tomar, pero, francamente, se tiene que tomar una decisión. Se tiene que tomar una decisión. Se esperaba... Sí, te decía que se esperaba desde el Ejecutivo que también que pidan facultades sobre este tema, pues, ¿no?, para que ellos puedan legislar, pero no sabíamos cuál iba a ser la posición del Congreso sobre eso. Bueno, la posición de algunos congresistas es que el Ejecutivo agarre la papa caliente, que ellos se preocupen, que es su problema, que, bueno, a mí eso me parece muy irresponsable, la verdad. Nosotros tenemos... la pelota está en nuestra cancha y nosotros deberíamos de tomar una decisión. Ahora, esa decisión tiene que ser una decisión, obviamente, conversada con el Ejecutivo, porque, ¿qué pasa si nosotros votamos una ley y el Ejecutivo la observa? Regresamos a foja cero de nuevo. Y viene de nuevo, nosotros insistimos y va al Tribunal Constitucional. Por favor, ya, ese camino de las leyes inconstitucionales no puede continuar, no puede continuar. Y ese camino es un camino que lo están proponiendo mucha gente, o sea, que tienen un discurso encendido y que tienen un discurso encendido, populachero, o sea, populista, más bien populista, un discurso encendido y populista, pero a la hora a la hora votan también a favor de los agroindustriales, ¿sá? O sea, definitivamente, ¿no? Y otros que están en una posición en que, en que, bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que Sagasti, pues, asume la responsabilidad, que Sagasti caiga, que caiga Sagasti, y ahí tenemos un grupo de vacadores que quieren vacar a Sagasti también. Entonces, este problema no es un problema solo económico, sectorial, laboral. Es un problema político complejo, en el que la precariedad de la presidencia de la república y de la presidencia del congreso están en juego. Prueba de ello ha sido la reunión que tuvieron ayer en la cual asistió el viceministro de gobernanza, ¿no? En esta mesa que participaron las señoras representantes de los sectores sagradarios, ¿verdad? En la que tú también participaste y parte del congreso, ¿no? En esta mesa las señoras pedían el repliegue de los efectivos policiales para que ellos puedan, digamos, prácticamente administrar la ruta y dejar pasar a los a los vehículos que ellos consideraban pertinente pasar, ¿verdad? Que ellos sean los responsables del tránsito de este lado de las carreteras. Lo que yo he podido averiguar es que en un principio el viceministro aceptó, incluso se estaba redactando un acta de un acuerdo de una tregua para que estas 24 horas se puedan negociar con el ejecutivo y se puedan tener propuestas. Eso fue aceptado por el viceministro de gobernanza, pero desde el Ministerio del Interior dijeron todo lo contrario, no, se quedaron ahí y no hubo ningún tipo de repliegue en ninguna de las zonas que estaban siendo afectadas, pues, ¿no? Bueno, sí, mira, yo no pude estar en esa reunión, la seguí desde acá, desde mi casa, estuvo Lenin Bazán presente y, bueno, gente de mi despacho, sí. Y, bueno, porque nosotros, digamos, personalmente yo me siento representante de los trabajadores, ¿no? Por una posición política, obviamente, ¿no? Y, bueno, es cierto, o sea, ahí yo sentí que el viceministro de gobernanza desde un principio debió decir, miren, lo que ustedes están pidiendo no va a ser, no es posible, no lo pidan, porque ellos estaban pidiendo que se arrepienten la policía y ellos mantenerse en la carretera con las carreteras paralizadas y eso ningún gobierno lo va a hacer. Pero iban a permitir el tránsito de los buses, de la carga de medicinas, de personas enfermas, de oxígeno, ¿no? Pero lo que pasa es que eso ya lo estaban permitiendo, ¿no? Entonces, claro, o sea, era el tema del oxígeno, los enfermos, personas embarazadas, niños, personas de tercera edad que pudieran entrar y salir de Ica, ¿no? Pero ese tema específicamente ya estaba produciéndose, ¿no? Entonces, ahí yo sentí que también no se entendió bien la cosa. Otro asunto también es que una era la posición de las señoras de Ica y otra era la posición de los trabajadores de la libertad, porque en la libertad está el ejército. Sí. Y ya, bueno, son otras palabras mayores, o sea, sí, es una emergencia, pero siempre que suele entrar el ejército en este tipo de emergencias, pues las cosas no mejoran, sino que empeoran, ¿no? Entonces, y no por culpa de los efectivos del ejército, porque ellos lo que hacen es cumplir con su trabajo, pero su trabajo no es controlar protestas sociales. Hasta el momento... Este es un trabajo de la policía, ¿no? Hasta el momento la ministra de Defensa no ha sustentado la presencia del personal del ejército en la zona. Lo que dijo ayer en una entrevista el ministro del Interior, José Lice, que era esta presencia del ejército quería tener un efecto disuasivo y que estaban limpiando la zona nada más, ¿no? No sé qué piensas de eso, de esta argumentación. El concepto de disuasivo es un concepto en el que yo discrepo profundamente con el ministro Lice, ¿no? Porque disuasivo enviar al ejército, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De narcotráfico? Estamos hablando de una protesta social. Eso no es disuasivo, al contrario, es una violación de derechos humanos, está en todos los tratados internacionales. Y ahí están ellos repitiendo lo mismo que los mismos errores de otros gobiernos. Es más, es más, ni siquiera los errores de Vizcarra están repitiendo los errores de Kuczynski, están repitiendo los errores de Ollantumala, están repitiendo los errores de Alan García, con estas decisiones pésimas que están tomando. Porque Vizcarra, o sea, fíjate, la situación de conflicto social, en la época de Vizcarra, incluso en la época de Kuczynski, baja, y se producen muchas menos muertes, porque el control de la policía es diferente. Y entonces, ¿cómo puede ser que se tenga una decisión sobre el tema de la situación que se produjo en el Perú, en Lima, y en otras provincias y ciudades de nuestro país, el 14 de noviembre, y que lo que esté pasando en Ica y en Trujillo sea algo que merece una represión desde esta perspectiva de, digamos, ejército coordinado con Policía Nacional? Eso está mal, está mal, o sea, están planteando algo que a mí me parece completamente negativo, ¿no? Mira, yo he visto muchos temas de conflictos sociales y hemos, básicamente, como yo trabajo en el tema de derechos humanos, pues básicamente he estado acompañando a los afectados, a los heridos, a las viudas, a las madres de las personas muertas, y toda esta situación produce una impunidad tremenda, porque ¿cuántos policías o cuántas personas que han dado la orden están procesados por esas órdenes que se dieron? Ni siquiera Alan García en la época del baguazo, ni ninguna de esas personas, ni Mercedes Arau, ni ninguno de ellos, o sea, al final la situación es una situación de impunidad y esto permite que se produzcan escenarios de violencia y no se maneje lo que se llama la proporcionalidad de la fuerza. Si tú tienes a gente que está armada, obviamente tú tienes que estar armado, pero si tú tienes a gente que está desarmada, o sea, tienes que utilizar otro tipo de armas no letales para controlar obviamente la gente que va a agarrar piedras. Claro, hoy día el ministro Eliseo ha dicho que hoy sí o sí reabren la carretera y que si la manifestación aumenta en violencia ellos van a también aumentar en su forma de actuar. El ministro también desde el congreso ya vi una moción del congresista Lenín Checo para que el ministro vaya a explicar lo que ha sido el operativo en estas regiones, tanto en Nica como en la libertad. ¿Crees que el ministro tiene más que responder de lo que ha hablado hasta el momento o cómo ves la situación del ministro? ¿Cómo evaluarías lo que viene haciendo hasta el momento en este caso? A mí la verdad y ahora que me lo dicen me parece una soberbia increíble. O sea, ellos son los que tienen la razón, ellos son los que miran bien, ellos son los que actúan bien, ellos son los que están del lado de la bondad, del lado de la democracia y eso es una soberbia increíble y ellos lo que tienen que hacer es abrir los ojos y darse cuenta que ese tipo de amenazas, o sea, decir, yo abro la carretera, pase lo que pase, hay muertos que me importan, no pues, o sea, eso no es lo que estamos esperando de una persona como Francisco Zagasti, por lo menos yo no estoy esperando eso y si esa reacción y esa bravuconería, bravuconería del ministro pretende con eso, pretende disuadir a la población, se equivoca de pe a pa, se equivoca, tiene que tener otras estrategias, porque si la estrategia es una estrategia represiva, es una estrategia para controlar con violencia, la población va a salir todavía más indignada, ese es el problema, ese es el asunto, estamos ante una situación que no es lo que ellos creen, porque ellos creen, siempre creen, siempre creen que hay alguien detrás, que esté el asusador, que están los terroristas, que los terroristas se infiltran, o sea, yo no dudo que se infiltren, no dudo que estén ahí políticos como los apristas que están ahí, no dudo que estén los santauristas, por supuesto que no, pero los miles, miles de trabajadores que están en estos momentos, en esa situación y en esos piquetes, miles, no son gente que estén siendo asustadas por unos cuantos, son gente indignada, como se indignó a la gente ante Merino, como salimos a las calles por la situación de Merino, y si va a suceder lo mismo que sucedió en ese parque universitario con Girón, con la avenida Bancay, la gente va a responder de la misma manera. Rocío, para un poco ir cerrando, ¿crees que el Ejecutivo aún no entiende la magnitud de la protesta o el fondo de la protesta y mientras que sus acciones van yendo en contra incluso de los manifestantes, hay otro grupo que está esperando que el Ejecutivo cometa el error para sacarlo, o sea, para hacerse la notar? Por supuesto, ya te dije hace un rato, este no es un problema laboral, sectorial, agroexportador, este es un problema político y lo que quieren es tumbarse a Zagasti, les va a dar Francisco Zagasti municiones para que los otros tengan armas para sus, o sea, municiones para sus propias armas en contra de él va a cometer un error político grave, grave, y acá un asunto fundamental y es que Violeta, Bermúdez, a quien yo respeto mucho y los demás, y las demás personas que están en el Ejecutivo son obviamente personas que tienen un criterio técnico, el criterio técnico no es suficiente, hay que tener un criterio político, ahí hay gente que son ministros, por ejemplo, el ministro de transportes, etcétera, que están ahí, digamos, que antes han trabajado como asesores, ellos tienen más criterio político y deberían de escuchar a esas personas que tienen un criterio político porque en estos momentos no se pueden poner uno, bravucones y tecnócratas porque esa mezcla va a gatillar esta tormenta perfecta para volver a regresar al caos y eso no, no puede, ya no podemos, Dios mío, los peruanos en esta situación pasar de nuevo por algo así. Yo creo que esto tiene que salir, o sea, la propuesta que también tienen que entender los propios trabajadores porque los trabajadores tampoco no se pueden poner tercos, tienen que entender que se tiene que llegar a una propuesta, la propuesta tiene que ser debatida y dialogada con el ejecutivo, con los trabajadores, con los agroexportadores, con todas las asociaciones de agroexportadores y con el legislativo, no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Bueno, estamos a pocos días ya de cerrar el año, no lo cerramos bien, definitivamente no lo cerramos bien por esta situación, pero los días pasan y hoy día es un día en el que se deberían tomar decisiones entre hoy y mañana, ¿no? Para llegar a un pleno de fin, bueno, el pleno se ha ampliado hasta el 29, hasta el 29 de diciembre, tenemos estos días para poder sacar algo, ¿qué esperas en estos días? ¿Cómo la ves? Bueno, yo espero que, he escuchado que Tony Novoa va a reunirse ahora en la tarde para sacar un texto sustitutorio de la Comisión de Economía y yo sería la idea de mañana hacer el pleno, mañana hacer el pleno y ver el tema y llegar a un acuerdo y aprobar una ley porque, no sé, va a ser terrible que se pase la Navidad, la Nochebuena en una situación de detención, de agresión, de violencia y obviamente también los dirigentes tienen que deslindar, tienen que deslindar de la violencia, eso, yo he escuchado a algunas señoras que lo han hecho pero no todos lo han hecho y pienso que sí, o sea, que se han dado, por ejemplo, el tema de la ambulancia que se quemó, o sea, ¿cómo van a hacer algo así? eso más bien perjudica la lucha, eso lo que hace es decir, es la excusa perfecta para la represión y es la excusa perfecta para decir, todos estos son unos violentos, ignorantes, etcétera, ¿cómo no? ¿cómo queman una ambulancia en plena pandemia? Y sobre todo ahora que está subiendo el número de fallecidos, entonces, toda esta situación es una situación que también los propios trabajadores tienen que asumir la realidad, o sea, la realidad es una, o sea, yo puedo querer muchas cosas pero la realidad es una y frente a la realidad tienes que también negociar, ¿no? Y sí, me parece que acá quienes van a perder más, quienes pueden perder más, no son necesariamente los agroindustriales ni los trabajadores, sino el ejecutivo y la mesa directiva del Congreso. Está bien, Rocío, te agradezco y bueno, esperemos, tenemos toda la fe, no sé cómo llamarlo, de que este tema se pueda solucionar en las próximas horas, tú hablas de un pleno para mañana, bueno, y esperemos que tanto el Congreso como el ejecutivo se puedan poner de acuerdo y sacar un texto que no sé, tal vez no contente a todos, pero que sea lo más viable, pues no, para que se pueda levantar esta manifestación y todos, digamos, pasar, como tú dices, la noche buena, bien, te agradezco y hasta la próxima, Rocío. Ok, gracias Martín y sí, bueno, vamos a esperar que se solucionen estos temas, son días muy difíciles para nuestro país, ¿no? Muy difíciles, pero bueno, yo soy una persona optimista, tengo esperanzas y yo creo que, espero que el presidente pueda tener también la apertura de mirada política para tomar una decisión que no va a ser una decisión que les va a gustar a todos, al contrario, ¿no? Pero va a ser una decisión necesaria junto con el legislativo y ojalá pues que los colegas también voten como se debe votar y no absteniéndose. Está bien, muchas gracias Rocío, muchas gracias a las personas que nos han sintonizado el día de hoy, nos vemos la próxima oportunidad, esperemos que con mejores noticias. Hasta luego, muchas gracias.